Esto pasó en Radio Noticias. No hay basura para reciclar, por eso no se ha podido mediar respuestas por parte del municipio y lo venían haciéndose nueve días a esto, de cortar el predio de recolección de residuos, por lo tanto la empresa 9 de julio no puede ingresar con los camiones y cuando ingresan no los dejan salir. Así que bueno, es un conflicto que se está desarrollando nuevamente en Mar del Plata, un conflicto muy importante porque también mantener toda la basura, todos los residuos en la calle no es una manera muy higiénica de soportar todo esto que estamos viviendo y menos la higiene de la ciudad.